¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy por el título, amigos, estarán preguntándose, miren nada más esta belleza. Hicimos la llama deforme realidad. Y es que hicimos una impresión 3D de la llama y la pintamos y se ve increíble. Quédense hasta el final de este video porque amigos, esta llama está a la linda. Bueno, antes que nada, quiero enseñarles la llama. Es una impresión completamente 3D de la llama y fue pintada a mano con aerógrafo. Esta llama la quiero vender dentro del canal ya que me va a ayudar mucho a traer mejores cosas para el canal y así mejorar la calidad. Así que amigos, vamos a hacer una pequeña dinámica para poder vender esta llama. No va a estar a la venta para cualquiera, vamos a hacer una pequeña dinámica y el ganador de esa dinámica va a ser el sortudo que pueda adquirir esta llama. Vamos a elegir así el número de ganadores, esténse atentos a mi cuenta de Instagram porque ahí vamos a estar enseñando la llama. Vamos a hacer una dinámica con Instagram y vamos a ver quién va a ser uno de los vertudos que va a poder comprar esta llama. Aparte de que les traigo una gran sorpresa dentro del juego, así que vamos con ello. Bueno, estamos dentro del juego y les traigo una sorpresa increíble. Quiero que vean esto, tenemos 513 estrellas y lo que vamos a hacer es desbloquear todo, 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 todo el pase de batalla, todas las recompensas de una vez. Solo tengo dos recompensas que se han desbloqueado, que son la quimera, que es esta, que es el primero que viene de entrada y nuestro platillo. Este lo quería comprar para ver cómo funcionaba el sistema de comprado de recompensas con estrellas, pero vamos a comprar todas las recompensas de un golpe. Así es, amigos, vamos a desbloquear todo, todo, hasta Rick Sánchez de un solo golpe, de uno. O sea, va a ser una locura total. Así que, a ver, vamos aquí, nos dice que podemos reclamar todo. Miren nada más, aquí están todas las recompensas, todos los comuflajes, todas las skins, todos los pavos, todo de todo. Tenemos ahorita 550 pavos. Quiero ver si desbloqueamos todo, cuántos pavos vamos a tener. Ahora vamos hasta abajo, porque ahora sí vamos a hacer destrozos, vamos a comprar todo. Miren nada más, todo, 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 todas las recompensas. Ahora sí va a ser una locura. Miren nada más cuántas cosas son. Ahí está. Es página 1 de 10, ahí está. No, es una locura, o sea, a ver, vamos a reclamar todo. Todo, miren nada más. Vamos a ver todo. Mochilas, grafitis, las estelas, mochilas, o sea, todo, pavos, camuflajes. Una locura. Miren nada más cuántas recompensas sacamos. Una locura. No se acaba, no se acaba. Amigos, miren esto. Hasta Rick Sánchez. Todas, todas, todas las recompensas. Una locura. Vamos a ver cuántos pavos tenemos ahorita. A ver, reclamar. 102 objetos. 102 objetos de un golpe. 102 objetos de un golpe. Que, vaya locura. Y a ver, vamos a ver recompensas adicionales. Vamos a tener que comprar aquí un poco para poder desbloquear esto. O sea, tienes que comprar cinco cosas más aquí para poder tener ya esta página. Y luego ir comprando cosas para llegar a los estilos de plata, luego los estilos de oro y luego los estilos holofoil. Ahí está, prismático. Les llevan arcoiris, arcoiris, prismático, o sea, son distintos. Es una, una súper locura. A ver, tenemos para desbloquear dos cosas. Va a ser la guitarra y, obviamente, nuestro queridísimo amigo Tickle Rickle. Ahí está el ícono de estandarte de Rick. Perfecto. Una locura. Todo desbloqueado de un golpe. A ver, casillero. Todo con números. Está repleto. Una locura. Pero, amigos, es momento de que les enseñe cómo es que se puede llevar ustedes esa llama en vida real. Y, bueno, después de ese gran opening de todos los niveles del pase de batalla, los 100 niveles, ahora sí vamos con la dinámica para llevarse esta pequeña y hermosa llama. Antes que nada, vamos a poner el precio. Esta llama tiene un costo de $50 dólares, $1,000 pesos mexicanos. Esos $1,000 pesos mexicanos. Vamos a hacer esta dinámica exclusivamente para México. Ya que, por temas de logística, no puedo mandar esto mucho más lejos porque si no sería completamente una locura. Entonces vamos a dejarlo a esto dentro de México. Lo que quiero hacer en esta dinámica es que va a haber una foto publicada en Instagram. Lo que quiero es que vayan, le den like y me sigan. Es lo único que voy a pedir que hagan para la dinámica. Que me sigan y que le den like a la foto. De todas esas personas que le hayan dado like, vamos a elegir unas cuantas al azar. Y de esas personas que estén al azar, los voy a poner en una publicación dentro de YouTube. Y esas personas, ya me pondré en contacto con ellas para ver cuál de ellas van a ser las seleccionadas para que puedan comprar esta llama. Solo voy a seleccionar tres personas, va a ser completamente al azar. Y de esas tres personas, la primera que se anime a comprar la llama va a ser completamente suya. Les repito, tiene un costo de $50 dólares, $1,000 pesos mexicanos. Es la única y exclusiva. No hay dos en el mundo, no hay quien la haya hecho y quien la haya pintado. Entonces voy a ser el único que vaya a tener una llama, una réplica de la llama en impresión 3D y pintada a mano. Repito, 100% hecho aquí y pintada con aerógrafo a mano. Gracias a los talentos que me ayudan a hacer esto porque es una locura. Así que amigos, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Por cierto, a los que participen, mucha suerte. El Instagram está acá abajo en la descripción.